Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras. Casta de buey, conyugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad como se ríen y como me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral, y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos, y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo, y vosotras lo creéis, pero sin fundamento. Que no sabe robar esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral, porque sí, porque gusta de ver, como al llegar el rebaño se asusta, y como disimula con risas su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id si acaso podáis frente a frente, a la loba, y robadle el cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño, ni lleváis un pastor. Id solas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, que pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta. Que si el tigre os acecha, no sabéis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano, y es mío donde quiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo, y después yo, y después lo que sea. Aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño, y me fui a la montaña fatigada del llano. Alfonsina Storni, la loba.